Hola a todos, y bienvenidos a lo que varios esperaban, así es, este es el comienzo de la nueva saga que había dicho al terminar la de canales raros. Como dije, es parecida a la anteriormente mencionada, pero en este caso, serán páginas webs raras, encontradas en lo más profundo del internet. Puede que sea aún más interesante que los canales raros, ya que las rarezas de las páginas webs son aún más sorprendentes y oscuras que la de los canales de Youtube. Bueno, la primera página es www.hody.org. Y ahí ya empezamos con la primera rareza de la página, tiene 9 w. Entonces aquí estamos. A primera vista esta web ya se ve extremadamente rara, miren todo este desorden de símbolos y números. ¿A la mierda un mapa? ¿Qué carajos? ¿Qué se supone que hace esto? Le doy click a todo pero no pasa nada, volvamos. Vamos a Surgery. Oye, si no me equivoco esto es de un juego de Mario antiguo, ¿qué hace aquí? Carajo ahora estoy en otra dimensión, veamos qué hay por aquí. ¿Qué? Han cambiado de lugar las cosas. Otra vez ha pasado lo mismo, ni idea que coño pasa con esta página. Puta madre me ha llevado al principio. Ah, esto es nuevo. A la mierda, no entiendo nada. Vámonos de aquí. Hay, más números. Esto no se termina más. Me estoy yendo directo a la nada. ¿Qué? Espera que... ¿Palomas? ¿Por qué palomas? El sentido de la página ya era lo suficientemente pendejo pero ahora con palomas. Esta página es tan, pero tan, pero tan rara. ¡Que me voy a desuscribirle al canal de Panchoso! Ojalá que alguno de estos puntitos no tenga un puto screamer. Oh, hay algo muy curioso. Esto de aquí dice la hora exacta que hay acá. Bueno, no sé si es la de acá o la que tengo en la PC. Pero igual me han descubierto. Ja ja ja, estoy viendo esta página en la pinche madrugada. Ya me cansé de ver tanta paloma. Mejor vámonos. ¿Y esto? A carajo me ha devuelto a la parte de los números. Bueno, en esa parte me llevó a un video que había visto antes de ir a la página web, cosa que es raro igual, encima no me dejaba regresar con la flechita, tuve que volver a la página desde el principio. Mientras sigo navegando en esta web, les diré algunas teorías de la gente, de lo que puede significar esta página. Dicen que la página es del ejército, y que la usan para detectar vida extraterrestre, o también planos de algún artefacto de estos, otros que la hizo un hacker para saber todo sobre tu PC, otros de que es una vía de acceso de un potente y peligroso virus informático, pero, me parece que la parte en donde salen varios cuadros de un antiguo juego de Mario contradice esto un poco, ¿no? ¿Para qué les serviría poner algo como eso? Y ni hablar de las palomas, ¿para qué les serviría tener fotos de un animal inofensivo pero caballero como este? Con esto yo pensaba que la página era nada más un troleo, que solo la hicieron para asustar y molestar, pero, después me topo con esto, y me doy cuenta que no era más que una obra de arte creada por un dúo de artistas de internet. Aquí en este momento veo otros trabajos que ellos hicieron, y miren, son muy similares a la página que hemos estado analizando, lo que esto termina por desmentir por completo las teorías anteriormente mencionadas. La siguiente página es mixtrale.com weblink. En esta página lo único que verán será este remolino infinito de colores sin parar con una música de fondo. Pueden mover el escenario de colores manteniendo el click y moviendo el mouse. No tiene nada más que ofrecer. Me cago que marea bastante esto. La siguiente página web es www.zitzackpilosophy.com weblink. Bueno, aquí algo parecido a la anterior, con el mouse tiramos ciencias de barritas de colores a donde queramos, y mientras más tiramos, más se acumulan abajo. Supongo que es infinito esto, y seguramente se puede llenar la pantalla de todas estas cosas. Es entretenido a los primeros segundos pero después ni ganas de seguir acumulando barritas. La siguiente página es la que ven ahí, no lo voy a decir ya que si no hago un taladrero de puta madre. Y aquí, tal como el nombre de la página es, esta página contiene un vídeo infinito con una música que lo único que hace es decir la 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 la. Después de verlo por un buen tiempo, quedas con el cerebro lavado, y no te acordarás de nada de lo que hiciste 10 horas atrás. Bueno no es tan así, pero si que cansa escuchar todo lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. En la parte de abajo dice más la las. Que cagada. La verdad no queda nada más que decir de esta página, véanla ustedes para que sepan de lo que hablo ya que en la grabación sale sin sonido. La siguiente página es www.projectu.com Esta es algo famosa, tiene muchas cosas bien raras y random. Para empezar le daré click a leu. He escuchado rumores que a muchos les salía una cara gritando, pero bueno a mi me ha salido esta lluvia de cursores locos, aparece que del mío salen varios disparados, pero que objetivo tiene esto. A la izquierda sale un porcentaje de distancias que la verdad no entiendo ni un zapato, pero bueno. Ahora que es esto. Parece un tipo de juego bastante extraño. Algo debo hacer con las ventanitas pero no entiendo qué. Seguro que estas páginas son jueguitos simples y yo soy el único que no los entiende. Que salame. Salgamos de aquí ahora mismo. Acá hay muchas más opciones. Vamos a cursos. A la mierda, chao. A la mierda, chao. A la mierda, chao. A la mierda, chao. ¿Y esto? Ah. Ya veo, son de esas burbujas plásticas, extrañamente hay algunas que no se pueden reventar. Hijas de puta. Las quiero reventar todas pero no puedo. Bueno hasta ahí dejo el análisis a esa página ya que en otros de sus enlaces me encontré más cosas sin sentido y pues creo que es demasiado con lo que acabo de mostrar. La siguiente página es esta. Bueno como en otras anteriormente vistas, esta no tiene casi nada que ofrecer, más que ver pájaros saliendo de un árbol. Si le damos muchos clics al arbolito que está acá, saldrán pájaros a chorros. Otra cosa que hay en esta página es que tiene ruidos de viento y de truenos como fondo. Ahora vamos a www.worldsystwebsite.com weblink. Esta es la supuesta página más larga del mundo. Y hasta acá mismo dice que 1.18,939 kilómetros. Podría pasarme un día dándole a la ruedita del ratón en esta página. Ja 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 obvio no haré eso ya que este vídeo ni se podrá subir con tanto relleno cagón. Vamos pa' abajo salames ascensor de los cojones. Pal 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 palas al chichajón. Y hasta aquí llega, que sorprendente la página por el amor de Poseidón. Vamos a www.worldsystwebsite.com weblink. Bueno, este es un juego, muy, pero, muy aburrido. Trata de mantener apretado este botón con el click, y nada más, ese es el juego. Ahí lo estoy haciendo, no estaré mucho, solo es para que vean lo pelotudo que es el jueguito. Ja 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 ja. Que curioso. Aquí dice que uno de los récords de los últimos 7 días fue de más de 6 días. Obviamente eso es imposible, seguro usó cinta adhesiva el muy tramposo. Y acá mismo dice que es un juego estúpido. Ja 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 y hasta sale para compartir, quien cony va a compartir estaba socia. Bueno gente, hasta acá lo dejo. Pude hacer esta parte porque la verdad que he tenido tiempo este fin de semana. Espero que hayan disfrutado de este video, chao y esperen la segunda parte.